a la que dio mi compañera. Elementos de la Fiscalía General de la República adscritos a la Policía Federal Ministerial en Nuevo León aseguraron en una empresa de paquetería ubicada en San Nicolás aproximadamente 47 kilos de droga. En el lugar, los elementos con el apoyo de un binomio canino localizaron 24 latas en las cuales supuestamente contenían suplemento canino, pero en su lugar tenían una sustancia con las características de la metanfetamina. Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal quien va a continuar con la integración de la carpeta.